¿Cómo se llama? Para la señora Rosa en el cielo, de parte... Ajá, ajá, lo va a grabar, para la señora Rosa en el cielo, ajá. Previesa. Ayer en el cielo, se escucha un canto, aquí en la tierra, lamentos y llanos. Son tus amigos, que te traen tanto, que tu familia, que llora por ti. Porque te sigo, todo es tristeza, ya no habrá alegría en tu hogar. Señora Rosa en el cielo, son los recuerdos. Ya que yo canto, chaburín, la rocola se escuchará. Se fue, se fue, y no volverá jamás. Él se ha ido, para la eternidad. Se fue, se fue, y no volverá jamás. Él se ha ido, para la eternidad. Para el chingote en el cielo, señores. Para la señora Rosa en el cielo, señora Rosa en el cielo. Para el papá enemigo Pochoro en el cielo. Ajá. Para la señora Liz de Barrio Juárez, ahí en el cielo. Señora. Viejo Chapulín. Para el papá enemigo Pochoro en el cielo. Vuelta. Y ahora, vamos. Para la iglesia. Para la señora de Baja. Vuelta. 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 Hay en el cielo, se escucha un canto, aquí en la tierra, lamentos y llantos, son tus amigos, que te extrañan tanto, que tu familia, que llora por ti, porque te has ido, donde tristeza, ya no habrá alegría en tu alma, son los recuerdos de aquellos cantos, en la rojona se escucharán, se fue, se fue, y no volverá jamás, ese ha ido, para la eternidad, ojalá se fue, se fue, y no volverá jamás, ese ha ido, para la eternidad, para la mamita de Pocholo en el cielo, todo la vida en su mente y en el corazón, la mamita de Pocholo en el cielo, para la señora Rosita en el cielo, la mamá, Rosita en el cielo, solo especial también para Achote, allá en España, que también hoy día está de cumpleaños, feliz cumpleaños, Achote en España, para la parte de Pocholo, solo que partió en la base allá, vencido penaje, con el príncipe de los éxitos, Más Patrón y la nueva nota, venado penaje entonces, ahí, 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 para el chico de José Álvarez en el cielo, si me pongo el celular, si me pongo el celular, Esenia, Nero Rivas, Señor, porque te he llevado, a la mujer, que tanto he querido, hoy aquí, en esta gran vida, de bien estoy, recordando, que no digas felices, ay, Señor, no puedo olvidarla, porque ella fue, el amor de mi vida, por eso yo, te pido, que me lleves, quiero estar, a la dueña, la rosa, en el cielo, Señor, porque te he llevado, a la mujer, que tanto he querido, hoy aquí, en esta gran vida, de bien estoy, recordando, que no digas, me dice, fortalece, ay, Señor, no puedo olvidarla, María, te he llevado, porque ella fue, el amor de mi vida, por eso yo, te pido, que me lleves, quiero estar, a la doña, ella, Dios mío, te pido, que me lleves, quiero estar, al lado, de mi amada, por favor, llévame, mi señora, dice, en el cielo, quiero estar, juárez, a la doña, de ella, para la papita, de Pocholo, en el cielo, para el libro, Pocholo, ay, 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 lo que me lleves, quiero estar, al lado, de mi amada, por favor, llévame, Dios mío, quiero estar, al lado, de ella, azul, 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 reza la torta, ay, viene la paparria, viene la paparria, viene la paparria, ay, ay, silvana, viene la paparria, la torta, por favor, y el yi, 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 ay,